Vamos a darle tiki-taka a la pantalla, tiki-taka. Ahí tenemos a Mi Universo Panamá, ahí la tenemos bailando. Ahí está bien, está bien realizada, Anita está bien realizada, está bien realizada, Anita bailando con a Mi Universo. Ahí tenemos a Mi Universo Panamá. Toda la cámara para Mi Universo, todas las cámaras. Hacemos todas las cámaras, todas las cámaras, de los YouTube, de todas las cámaras para Mi Universo. Ahí está Mi Universo Panamá bailando. Ahí está bailando con toda la bailarina, mire qué contenta. Ahí está.